¿Qué tal amigos? Aquí estamos de regreso una vez más en Buenos Días Latino y tengo un invitado muy especial para todos nosotros en la mañana de hoy. Se trata del señor Robin Gómez. Él es auditor de la ciudad de Clearwater, además es el vocero y el enlace para la comunidad hispana de la ciudad de Clearwater. Así que le damos la bienvenida aquí a Buenos Días Latino. ¿Cómo estamos, Robin? Gracias, muy bien. Gracias. Gracias por venir por acá con nosotros. Primeramente, bueno, pues un orgullo tenerle por acá porque sé que desempeño un papel muy importante para los hispanos que viven en la ciudad de Clearwater. Hablamos un poquito acerca de sus obligaciones dentro de la ciudad. ¿Cuáles son sus funciones? Pues mayormente trabajo como el auditor de la ciudad asegurando que todos los servicios que provee la ciudad, que los estemos dando de manera efectiva, eficientemente y a todo el público. No importa de dónde vienen, quiénes son, pero brindar todos los servicios que les corresponde. Y yo aseguro también que el dinero que recibimos para proveer los servicios, que también la ciudad lo esté recibiendo de acuerdo a las leyes y todos los procesos. Y aún también soy el enlace con la comunidad hispana latina, asegurando que ellos tengan también la oportunidad de acercarse al gobierno y pedir, solicitar cualquier servicio que se les brinde. Y eso tengo que admirar de la ciudad de Clearwater. Tienen muchísimos servicios disponibles para la comunidad latina. Lo sé porque tenemos el centro de apoyo hispano allá, que hace tanto por la comunidad. ¿Qué tan prevalente es la comunidad hispana en Clearwater? ¿Cuántos hispanos tenemos que viven en la ciudad de Clearwater? Pues de acuerdo al censo del 2010, oficialmente era un poquito más de 15 mil, que representa el 14% de la población de la ciudad. Pero sabemos que hay alrededor como otros 5 a 6 mil, quizás hasta 7, que en realidad representa casi el 20% de la población de la ciudad. Y sigue creciendo, bueno, mayormente por nacimientos, pero también hay gente que sigue mudando a la ciudad. Y en realidad la mayoría vienen, son puertorriqueños, aunque el porcentaje más alto de la población latina son de México, como yo. ¿Por qué se selecciona la ciudad de Clearwater? ¿Por sus playas? ¿Por las oportunidades quizás que haya en la industria del turismo? Pues sí, obviamente las playas están muy bonitas, muy blancas, con arena muy, muy fina. Y el turismo, la industria principal de la ciudad de Clearwater, pero a la vez también la oportunidad económica de solicitar de obtener trabajo. Y esa ha sido la razón principal porque hemos tenido una ola migratoria de México, pero también igual ya de otros países, de Colombia y de Centro y Suramérica igual. Y les felicito porque sé que atienden muy bien a la comunidad hispana. Eso deja mucho que decir por parte de ustedes, que se preocupan de verdad por los hispanos que viven dentro de su ciudad. Hay otras ciudades que debieran imitar lo que hacen ustedes, que tienen ya una persona como usted que se dedica de los asuntos hispanos de la ciudad de Clearwater. Aquí en la ciudad de Tampa lo tenemos, pero quizás otras ciudades que conforman lo que es el área de la bahía de Tampa no los tienen. Y tienen muchos hispanos que sí viven dentro de ella. Explíquenos un poquito acerca de los próximos eventos. Sé que para el 4 de julio la ciudad de Clearwater está preparando grandes festividades. Claro, como las ciudades aquí alrededor y en todo el país, Clearwater va a celebrar América el día de la independencia el 4 de julio. Y el evento que es en el centro de Clearwater, en el parque de Coachman, antes de cruzar a la playa, es un evento muy familiar. Va a haber una actividad de un área para niños, con pintar caras, con música. Hay un concierto de una orquestra filarmónica y todo comienza a las 4 cuando abren las puertas. La música comienza a las 7 y media con la orquesta y a las 9 y media son los juegos artificiales, los pirotécnicos, que le estamos llamando chispear al cielo, o la chispa al cielo, es un poco de traducir exactamente de inglés. Pero es una actividad familiar, una celebración bastante grande y normalmente alrededor de unas 30 mil personas se acercan a esa parte del centro para escuchar la música, para celebrar la independencia y al fin para las 9 y media para ver todos los pirotécnicos, los juegos artificiales. Fantástico. Hablando una vez más, regresando a la parte de las playas y del turismo, las personas que visitan la ciudad de Clearwater, que vienen de países de habla hispana, ¿pueden encontrar ayuda en su propio idioma, en español, en los hoteles, en las partes turísticas que tenemos acá en la playa? Claro que sí. Pues yo no he ido a ningún hotel, restaurante, bueno, no me quedo tanto en los hoteles en las playas porque vivo en Clearwater, pero hay en todos los negocios, las empresas, cualquier lado, hay personaje que habla español. Porque yo conozco muchos de los empleados que trabajan allá y de nuevo la mayoría que son de origen mexicana. Se escucha casi la misma cantidad de español que inglés en todas partes de las playas, en los hoteles, los restaurantes, en la arena, hasta tenemos un salvavidas en la arena que habla español y es muy fácil encontrar a alguien que uno se pueda comunicar en su idioma. O sea, que si hay personas viéndonos que dicen, no, yo no hablo inglés, quizás me voy a perder en la ciudad de Clearwater, no tienen que temer porque sí hay personal de habla hispana en todas partes y en todos los centros turísticos de las playas, ¿verdad? Sí, hay definitivamente por todos lados y también si alguien, pues también se puede comunicar directamente conmigo, obviamente, y mi información está en la página de internet de la ciudad de Clearwater en myclearwater.com, pero igual van a muchas tiendas, sea un Walgreens o lo que sea, o el Publix, van a encontrar gente que habla español. Siempre hay personas que hablan español. Y hay un centro de bienvenida en la playa y también ahí hay una persona bilingüe. Bueno, fantástico. ¿Qué proyectos tiene la ciudad de Clearwater para el futuro? ¿Qué es lo que se está en este momento preparando para...? Sé que se están realizando grandes tareas en el área del centro de la ciudad para renovaciones, etc. ¿Qué es lo que está pasando con la ciudad de Clearwater para el futuro inmediato? Bueno, ahorita el gran proyecto es el desarrollo económico de atraer empresas, negocios y la renovación, la restauración del centro, igual que en la playa. En el centro, pues la idea de construir áreas residenciales para que más gente venga a vivir ahí en el centro, porque ahorita está un poco vacío. Y en la playa, igual, hay la construcción de varios hoteles. Y la ciudad estamos dando varios consejos para que empresarios, personas que quieran invertir, que se acerquen al centro y en particular a la playa. ¿Hay oportunidad para negocios hispanos? ¿Qué oportunidades da la ciudad de Clearwater a inversionistas hispanos que quieran poner sus negocios ahí? Igual, todo lo que se ofrece a cualquier persona, a cualquier persona que quiera invertir, tenemos esa disponibilidad en nuestro departamento de desarrollo económico, incluso tenemos la directora y otra empleada que hablan español también. Y se pueden acercar, obviamente, y ofrecemos los mismos consejos y programas que se ofrecen a cualquier persona. Finalmente, para terminar, si alguna persona tiene que hacer alguna gestión con la ciudad de Clearwater, ¿también tienen ayuda en español? ¿Los papeles, los documentos los pueden encontrar también en español? Varios. No tenemos totalmente todo, pero, por ejemplo, aplicaciones para solicitar una tarjeta para usar las bibliotecas, una tarjeta de recreo, tenemos varios documentos en español, pero, obviamente, si no, pues se pueden comunicar directamente conmigo y ahí les vamos a ayudar en todo lo que necesiten. Muy bien, pues, Robert, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. De verdad que sí, un orgullo tener un hispano que representa a nuestra comunidad dentro de la ciudad de Clearwater, que, bueno, que la ciudad de Clearwater también ha tomado, pues, esa iniciativa de traernos a una persona de habla hispana para que nos represente, para saber qué es lo que está pasando con nuestra gente, con nuestra comunidad. Así que le deseo muchos éxitos y aquí está, pues, su programa, para cualquier necesidad que tenga de comunicar algo a la comunidad de Clearwater, aquí está con nosotros. En Buenos Días Latino puede venir a hacerlo. Muchas gracias, Carlos. Como no.